Comenzó en una orquesta Siempre con su piano a cuesta Y sudor de mi pasor Y cansado del baile aprendió Mejor que nadie la moda del rock and roll Se dejó el pelo largo Y hasta se compró un buen amor Porque era lo mejor Y cambió su corbata Por vaquero O tachata Y a imitar a los espon Loco, loco El pianista está muy loco, loco Y tiene corroído el coco, coco Con la nueva modalidad del rock Loco, loco El pianista está muy loco, loco Y tiene corroído el coco, coco Con la nueva modalidad del rock Fue de los pioneros De los flamencos rockeros Que vivían pa' ensayar Porque eran tiempos malos Y el trabajo era de palo Pa' los hippies del lugar Pero no se aburrían Pero no se aburrían Y entre vidillos decía Que tendría que triunfar Con su rock sevillano Con su rock sevillano Que trabajen Los romanos Y a vivir y a vacilar Loco, loco Y el pianista está muy loco, loco Y tiene corroído el coco, coco Con la nueva modalidad del rock Loco, loco El pianista está muy loco, loco Y tiene corroído el coco, coco Con la nueva modalidad del rock Loco Loco, loco Loco, loco El pianista está muy loco, loco Y tiene corroído el coco, coco Con la nueva modalidad del rock Loco, loco El pianista está muy loco, loco Y tiene corroído el coco, coco Con la nueva modalidad ¡Acabate! Del rock 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 Del rock